Y bueno, como se habrán dado cuenta, ya estamos aquí otra vez en Brunos, como lo mencioné, pero como se habrán dado cuenta, está con nosotros otra vez el buen Mario Monroy. Si es, porque toca hablar de videojuegos. De videojuegos y... y bueno, ya... Eh... ¿Qué, qué, qué? Es que a mí me parece que el asunto con Mario Bros. es un caso muy específico. Exacto, es un caso muy raro, muy peculiar, la neta, lo que ha sucedido con la nueva, la más reciente entrega del fontanero, que es Super Mario Run, para dispositivos móviles, ¿no? Sobre todo eso, creo que da para muchos comentarios, sobre todo por el formato, ¿no? Sí. O sea, de entrada, estamos ante el primer juego para dispositivos móviles... De Nintendo. De Nintendo. Exacto. Y hecho por ellos. O sea, Nintendo siempre se trae tanto para todo. Tal cual. Pues mira, la neta es que no hubieran querido entrar en la... Ay, así bien profesional, ¿no? Como representante de las acciones de Nintendo, nunca habían querido entrar a los dispositivos móviles, por temor a quitarle, sí, mercado a los videojuegos que ellos pudieran vender para consolas, ¿no? Siempre son demasiado cautos en ese sentido. Sí. Como que no escuchan lo nuevo, ¿no? De entrada, Nintendo, pues, hacer una prosa japonesa siempre ha estado en manos de personas muy mayores y, por ende, con una forma de pensar, pues, más reservada, ¿no? Más conservadores en todo. Digo, todos conocemos esa vieja historia de que a ellos fue a los que se les ofreció que los videojuegos se volvieran en discos. Así es. Y ellos no quisieron. No. Porque subís, o sea, esa historia... Pero, mira, gracias a ellos tenemos PlayStation. Y la neta, lo que ellos planteaban tampoco era tan descabellado. En aquel entonces estábamos en el Super Nintendo y Sony fue el encargado de desarrollar, de estar a cargo, digamos, de la nueva tecnología para la siguiente consola de Nintendo. Ellos presentan los CDs. A Nintendo no le parece una buena idea debido a que, uno, en ese momento eran bastante caros de producir, y, dos, que al ser las consolas de Nintendo pensadas para niños, los discos que se podían rayar o romper muy fácilmente, por ello es que optaron por continuar por los caros. Ahora, si lo ves de ese lado, dices, bueno, no está tan loco Nintendo, ¿no? No, pero en realidad fue tremendamente conservador. Muy conservador. Y eso los aisló del mundo. Sí. Ahora, y te voy a decir por qué. Ahí fue donde se abrió el agujero negro y crearon su realidad alterna. Te voy a decir por qué, sobre todo por este asunto de que sabemos que los aficionados a los videojuegos, los que realmente ahora son el gran mercado, son los que gastan, que son los adultos, que eran esos niños que Nintendo pensó que iban a ser siempre niños. De alguna forma, ¿no? En realidad el gran mercado de los videojuegos no son los niños. No. Son los adolescentes y los adultos. Los adultos más que nada, ¿no? Personas de 30 hacia arriba es el principal mercado de los niños. Entonces, realmente Nintendo se había perdido de ese mercado. Se pensó, pensó que sus productos iban a ser solo para niños. Ahora, ¿hace cuánto? Pensó y también quiso hacerlo de esa forma, ¿no? Bueno, no decía yo. Mantener su negocio enfocado a ese público. Y entonces solo tenemos Mario Bros y Mario Bros y mis Mario Bros. De Legend of Zelda, King Kong, Mario Kart, Mario Tennis. ¿Qué Kinko que estuvo bueno, no? Donkey Kong tenía buenos juegos. Bueno, dentro del primer título de Donkey Kong es bastante chido. Pero después los otros títulos que tuvo, que fue su gran regreso en el Super Nintendo, que fue con Donkey Kong Country 1 y 2, que son unas joyas de videojuego, la neta. La neta es que a él le ha ido bien y no lo han explotado tanto. Ah, ese, ya, se han de enfocar solo en Mario Bros. Así es. Pero ahora, ¿cuánto tiempo tiene que existen los runs, los videojuegos para dispositivos? Ahora regresando, ya, ahora enfocándonos al nuevo título de Nintendo, que es el Super Mario Bros. Pues bueno, los runs han de tener que ser unos 6 años, más o menos. 5, 3, 5, 6 años, que empezaron a impedir los dispositivos móviles y que fue ahí donde nació este nuevo género, ¿no? ¿Qué, qué, qué, a ver, en qué consisten principalmente las características? ¿Solo corre? Exactamente. Es correr. Se la pasa corriendo. Exactamente, y tú tienes que ir escogiendo la mejor ruta, o la menos peligrosa, y dentro de esa ruta ir encontrando ítems específicos para enfrentar. Que el nivel puede ser en la perspectiva, en cualquier perspectiva, ¿no? O sea, de pronto puede ser de manera... Horizontal. Horizontal, o de frente. Hacia juntos de como se vea 3D. Que en ese formato han sacado hasta de superhéroes, sacaron uno de Spider-Man. Que de hecho, si vemos, si nos vamos atrás, el primer run, que podemos decir que existió, el de ese tipo, fue Pepsi-Man. Pepsi-Man. Para PlayStation. Que era lo que veíamos en vista de tercera persona, el personaje, iba brincando sobre una calle, íbamos esquivando izquierda a derecha obstáculos únicamente, y saltando. Fue algo que hacía. Podríamos decir que ese fue el pionero de los runs, ¿no? Pero entonces ya tenemos un buen rato con... En primera, con videojuegos para móviles. Aquí teníamos un montón, y no había de Nintendo. Para aventar. Luego vienen los... Hay algunos interesantes. Hay varios que son únicos, me parece. Sí. Nintendo no había hecho uno solo. Absolutamente nada. Sí, claro, claro. Por esta visión conservadora. Luego ahora, ¿ya cuánto tiempo tienen los runs? Y deciden sacar por primera vez uno de Mario Bros. Ajá. Mario Run. ¿Pero por qué? Porque se ajusta... Porque el run, digo, este categoría le ajustaba muy bien al personaje. Sí. Yo creo que por eso, ¿no? Y servía también para marcar una muy buena diferencia con respecto a los otros títulos de Nintendo, bueno, de Mario Bros. en sus consolas, ¿no? En el 3DS o en el Wii. O en el Wii U. Ya que si lo piensas y lo hubieran hecho de una manera similar, en el cual podríamos usar, digamos, un D-Pad A y B para brincar, saltar, y un diseño de niveles similar, pues no tendría... Ahí es donde estaba el temor de Nintendo al hacer un videojuego de ese tipo. Si hago un juego así, mucho más barato para móviles, y no necesitan comprar mi consola, y solamente pagar 100, 150 pesos por un juego, ¿qué va a pasar entonces con mis consolas? No voy a vender ya los mismos juegos. Están cuidando el changarro, obviamente. Ah, yo digo que están teniendo miedo. Es una ciudad al changarro. Porque lo que hacen es que tus... O sea, obviamente, tus juegos de consola o tus juegos caseros ofrecen otras posibilidades que nunca se van a comparar con esto. O sea, yo no voy a... Si yo soy fan de Mario Bros. en las consolas, yo no lo voy a cambiar por jugarlo aquí. Si eres fan, voy a jugarlo allá y así. Exactamente. Si eres fan, voy a decir, no, bueno, Nintendo, o sea, Mario Bros. y mi Nintendo 3DS, o no lo juego, cabrón. Pero el detalle es que los posibles nuevos compradores, si ya lo tengo aquí, lo quiero acá. No, tú y yo sabemos que no es igual, pero estas generaciones... Estos milenials, pienso, pienso. Porque quieren todo gratis, es muy probable que no quieran dar el salto a gastar más dinero, ¿no? Si lo pueden tener, aunque sea una versión más light, más ligera, con sus diferencias... Pero yo sigo pensando que... Pero si lo pueden tener prácticamente gratis, cabrón, en un dispositivo, si tener que gastar en una consola, pues lo que se van a quedar ahí, y es justamente lo que Nintendo... Pero me parece que la experiencia es distinta. Y por ello que hayan hecho este giro para este personaje y crear Super Mario Bros. que la neta no es un mal videojuego, ¿no? No lo fue tan bien ya en las cuentas finales en cuanto a las ganancias. No es que haya perdido, ganó mucha lana, pero no ganó lo que se esperaba, ¿no? Porque nuevamente están sobreestimando lo que creen que le ofrecen al consumidor, al fan. O sea, y me refiero no a su personaje, sino a dicen, yo creo que basta con esto que le dé para que ya... Exacto, que es una gran queja lo que cuesta con respecto a lo que ofrece, que son únicamente 24 o 26 niveles el que tiene Super Mario Bros. La entrada, ¿te acuerdas que yo decía? Yo lo tengo aquí... Que te dan tres niveles gratis, nada más, ¿no? Te dan esos niveles gratis, me parece que son muy... son insuficientes para que a mí me enganche. Que te enganche, sí, sí, claro. O sea, a mí me parece que tenían que haberme dado más para que entonces yo dijera, no, ya tengo todo este avance, ¿no? Pues sí quiero comprar el otro. Yo soy muy fan de los juegos de móvil y lo sabes. Claro. Tengo cosas de las personas, para los juegos de móvil. No me considero tan fan de Mario, aunque sí me gustan, me gustan muchos juegos de Mario. No me considero tan fan. Pero cuando yo bajé ese juego, o sea, yo lo pruebo gratuito y con esa cantidad de niveles no me engancha para querer comprarlo. Te gustó, pero no te engancha. Exacto, porque necesitaba llegar más lejos. Ok. Explorar más. Pero el juego es bueno, ¿no? El juego es bueno. Lo que podría decir es que le falló a Nintendo, pues fue el modelo de negocio, ¿no? Sí, me parece que son... La forma en la que lo presentó y lo que al final de cuentas le ofreció. Digo, la neta es que para quienes jugan los juegos de Super Mario Bros. en las consolas, la fórmula que tiene Super Mario Bros. la neta no está tan alejada, ¿no? Lo que nos ofrece son 26 niveles, que bueno, sí, o sí son pocos comparados con los que ofrece las versiones de consolas. Pero el replay que le llamamos acá nosotros los gamers es que, bueno, puedes pasarte los niveles varias veces con tal de conseguir todos los extras que ofrece cada uno de ellos. Pero que los quienes juegan Super Mario Bros. lo entienden y lo disfrutan. Un fan de Mario Bros. o de las franquicias de Nintendo puede jugar 6, 7 u 8 veces al mismo nivel seguidos con tal de conseguir una moneda que está oculta, mientras que el resto de las personas que nada más estuvieron al tren del mame de porque, ay, güey, la mame, si es Super Mario Bros., ya lo encuentran aburrido, güey. Pues sí, pero entonces... Ya no le ven el reto, sino ya lo ven más bien repetitivo. Pero entonces todo esto conlleva a que realmente no es congruente con su idea. Pues no, la idea era llegarle a otros fans y no solamente a los fans de Mario Bros. Sí, estoy de acuerdo. Los fans se van a comprar lo que sea. Seamos sinceros, generalmente yo lo hago, ¿no? A veces me pongo más sangrón, pero digo, ah, no, yo soy fan de Skyrim, está bien chafo esta película, pero quiero verla. ¿Estás de acuerdo? Si ya tienes a los fans, ¿no? Y estoy muy contento de anunciar hoy que viene a la app store. Ah, muchas gracias. Ah, y que nos van a consentir otra vez. Eso, chistón. A eso venimos a este lugar, a eso se viene a este lugar. A que uno lo consienta, a que tengamos de beber mientras friqueamos, tengamos algo de comer, el lugar está muy bonito. No, estas fotografías están... Aparte, aparte con... Que son de Arturo Alday. Con galería. La verdad es que eso es cierto, en este lugar, digo, haciendo un paréntesis... Nada, macho. Uy, muy bueno. Es un corte. Ahí está. Este lugar tiene... Para que se les presuman, mira, nada más. ¿Los vas a tocar? Claro. Ah, y les iba a decir que esto de las galerías, este lugar tiene un espacio específicamente donde van... La exposición va cambiando. En este caso, pues, es de un fotógrafo que ha ganado varios premios, Arturo Alday. Entonces, chequen ahí su Facebook. Seguramente ahí están todas estas fotografías. Facebook de Arturo Alday. Y con que se den la vuelta por acá, esperemos que puedan disfrutar las fotografías de Arturo en esta galería. Si no se apuran. Y si no, pues probablemente les tocará apreciar el arte de algún otro artista. Yo te voy a ganar, amigo. Ya que aquí la galería, pues, va rolando, ¿no? Ahora, volviendo a Mario Bros. Que es una chulada. Que es una chulada de los videojuegos. El juego está parado. Que Jesús Chavarria no lo entendió. No es que no lo entiendan. El juego me gusta, pero me parece que la estrategia, como dice, la estrategia de venta... Estoy de acuerdo con ello. La estrategia les falló. Yo creo que lo que les falló fue eso, sí, el negocio que quisieron aplicar, debido a que sí es el primer título que ellos están haciendo para dispositivos móviles. Y ya aprendí, creo yo, que al ver las ganancias tan por debajo de lo que ellos estaban esperando, les sirve para que aprendan y para los próximos... ¿Crees que lo hagan? Sí, sí, sí. O sea, Nintendo sí, 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 creo que... Yo quiero ver eso. Quiero ver que realmente lo hagan. Yo también, por favor. O sea... Yo creo que sí, aprenden sus errores. Y van, sobre todo en dispositivos móviles, porque lo tienen que hacer. Porque en los móviles no es su propia consola, en el que, digamos, ya la compraste y, bueno, te tienes que sujetar a los títulos que nosotros estamos publicando u aprobando, mientras que en dispositivos móviles, si no los conscientes, no cuidas al público, de inmediato se va, porque así como la aplicación que te estás ofreciendo... Así tenemos plantas contra Sony. Hay 100 más de sugerencias que se parecen a tu título, ¿no? Solo que no tendrías a Mario Bros, pero tendrías un otro título que es igual de disfrutable. Entonces, por ello es que en la parte de dispositivos móviles sí tendrían que ser más cuidadosos, ¿no? Ahora, ahorita solamente ha salido para dispositivos para... para iPhone. En Super Mario Bros, así es. De hecho, hicieron como una especie de convenio ahí con... con Apple para poder lanzar este título, digamos, de manera exclusiva temporal, como se acostumbra, pues debido al evento que tuvo Apple, ¿no? Pero en los meses próximos va a estar disponible para Android y es ahí donde muy probablemente tengan una ganancia mayor y quizá, quizá, quizá se puedan corregir alguna de las fallas que tuvieron, como uno precio, dos cantidad de niveles. Que bueno, tampoco hay que ponernos tan roñes con la cantidad de niveles, porque se van agregando también, ¿no? O sea, pues... Va a haber algunos otros extras niveles... Que me van a costar, seguramente. ...descargar los primeros, obviamente no. Pero, más aparte, hay niveles ocultos que se pueden ir desbloqueando en el modo Mi Mundo, en el cual tú vas recolectando cosas en los niveles y creas tu propio reino de reino champiñón. Puedes ir desbloqueando otros niveles, que es otra parte del videojuego para darle más vida, ¿no? Para extender la vida que puede ofrecerte el videojuego. Pero es la parte que muchos no entienden, muchachos, ¿no? Hay que explotar el videojuego al 100%, adquiriendo, por ejemplo, todas las monedas que ofrece el título, el cual requiere que pases los 24 niveles al menos unas 3 veces, si eres muy bueno. Más aparte, el modo Mi Mundo, para que tú puedas crear tu... O sea, el modo Mi Mundo es si lo paso al menos 3 veces, lo acabo. No, eso ya, en cuanto llegas a cierto nivel, se puede desbloquear. No hay bronca. Pero te vas a enojar, Chicho. El juego requiere conexión a internet todo el tiempo. O sea, ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Por eso digo que muy probablemente para la versión para Android lo corrijan. Y solo queda esperar a ver qué vale es el resultado. La neta es que es un título que vale muchísimo la pena. Que si eres o no fan, lo tienes que jugar. Y hasta ahí. No sé, a mí, yo ya lo jugué, pero no pienso comprar más. La verdad es que a mí no me convenció como para comprar el Nintendo. La verdad es que estaba muy emocionado. Yo hasta fui de los que puse ahí que me mandaran mi notificación cuando ya estuviera disponible. Con eso que me dieron, gratuito, la verdad es que no me emociona lo suficiente como para comprarlo. La verdad es que prefiero jugar otros. Tiene peros, es un gran juego, pero tiene peros. De verdad es decepcionante, me parece, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Mejor sigo jugando plantas con tus hombres. Ok, mis estimados. ¿Estás de acuerdo? No, está siendo muy drástico con el título. Está bien, ya espero. Bueno, ya veremos. Por lo pronto, pues ya vámonos. Hay que... Así es, pero ahí está nuestra opinión sobre este título, ¿no? Ahora, ¿hay más? Claro. ¿Mario Rons? Sí, y de hecho... ¿Más juegos Rons que valen la pena? Varios. Yo quisiera recomendar uno que apenas, de hecho, te mostré, que es este Ron Sackboy, que es el personaje original de PlayStation, de este título de Little Big Planet, ¿no? Ahora lo adaptaron para dispositivos móviles, que es un Ron bastante interesante, en el cual vamos recogiendo varios objetos para nosotros ir haciendo algún... Vamos a llevar a cabo algunas creaciones, ¿no? Creo que es muy bueno. A mí me parece que es muy bueno. De hecho, la naturaleza del origen del juego es así. Ajá. Porque realmente motiva una cuestión creativa. Exactamente. Es súper creativa. Que es el ir recolectando varios ejemplos para ir... para crear algunos otros personajes o algunos otros objetos o incluso diseñar más niveles, ¿no? Entonces, este de Ron Sackboy, la verdad, está muy interesante, muy divertido. Gráficamente se ve espectacular, la verdad. Se ve muy, muy bien. Aparte, el juego es gratuito. Entonces, la verdad, es el que yo les recomendaría que comentaran. Lo quiero. Nos vemos pronto. Les recuerdo que aquí estábamos platicando de cine, de cómics, de anime, de videojuegos, de New Rocket. Le damos las gracias a nuestros amigos de aquí, de Bruno, que vienen y nos están soportando. Es que, digo, no en todos los lugares nos aguantan ahí frickeando y comiendo. Entonces, la verdad es que hay que darles el reconocimiento. Son los buenos lugares donde aprecian el friquismo. El friquismo. Por esta zona aquí, están en Cumbre de Maltrata, muy cerca de la glorieta de Doctor Vertis, ¿no? Así es. O sea, cáguenle igual y un día nos encontramos por acá cuando estamos grabando estos videos. Ahora no vino Jackie. Le mandamos saludos a la querida Jackie, pero próximamente estará en otro video para hablar más de cómics, ¿ahora? Y pues bueno, vámonos. Hay mucho que comer todavía. ¡Yes! Ahí los invitaría, pero pues, no llegan a llegar. Si no, cáganle. Seguro que van a encontrar cualquier otra cosa de estas sabrosas. Les recuerdo que también estamos en radio. Nos pueden escuchar en vivo, en Adrenalina Radio, los lunes de 4 o 6 de la tarde. ¡Yes! Luego lo suben en formato podcast al iTunes. ¡Yes, yes! Y también tenemos nuestro minisitio a través de Pantalla Total Cine 140, donde subimos cosas escritas. Pues también denle un vistazo. Y bueno, hay otras variantes de Rocket. Ya saben, está como un virus infestando todo el virus. Este, pues nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!